Y de nuevo el cónsul, con mucho cariño, me miro Carriola en Caucasia Ay, busca tu camino nena, que yo tengo el mío Tampoco me digas nena, que quieres volver Busca tu camino nena, que yo tengo el mío Tampoco me digas negra, que quieres volver Tu te fuiste nena, que te vaya bien Para mi dolor, un nuevo cariño Piensa que contigo, no quiero mujer Tu te fuiste negra, y otra buena vida Piensa que contigo, no quiero mujer Tu te fuiste negra, y otra buena vida Ay, te fuiste pa' que sufriera Si yo no sufro por nada Tan fuerte es mi corazón, que ya no sufre por ti Me arranca desde mi pecho, morena mi pobre alma Si ya tú no me querías, ¿por qué tengo que sufrir? Me arranca desde mi pecho, ay, morena mi pobre alma Si ya tú no me querías, ¿por qué tengo que sufrir? Antonio Tejada y Lili Atencia, en Sabaneta Sucre Para mi querido Moisano, Dios me lo bendiga En Nueva York, Dios me lo bendiga Hoy me duele el pecho negra, de resentimiento Dame Dios bendito fuerza, pa' vivir feliz Hoy me duele el pecho negra, de resentimiento Dame Dios bendito fuerza, pa' vivir feliz Porque tú te fuiste, nena, no voy a morir Hoy sin tu cariño, nena, yo vivo contento Hay muchas mujeres, pa' sufrir por ti Vivo en mi camino, nena, libre como el viento Hay muchas mujeres, pa' sufrir por ti Vivo en mi camino, nena, libre como el viento Ay, te fuiste pa' que sufriera Si yo no sufro por nada Tan fuerte es mi corazón Que ya no sufre por ti Me arrancas desde mi pecho Morena, mi pobre alma Si ya tú no me querías ¿Por qué tengo que sufrir? Me arrancas desde mi pecho Ay, morena, mi pobre alma Si ya tú no me querías ¿Por qué tengo que sufrir? Eris Molina, el maguito de la consola ¡Suscríbete! Gracias.